Víctor García de la Concha, el director del Instituto Cervantes, acertó con la frase y obtuvo los titulares en buen número de periódicos. Se habla un español zarrapastroso, dijo. Se los ganó con la crítica y con el objetivo que empleó, zarrapastroso, voz de gran solidaridad. El que también fue director de la Academia Española empleó figuradamente zarrapastroso en su acepción de desaseado, andrajoso, desaliñado y rojo. Pérez de Galdós escribió en uno de sus episodios nacionales, voy entendiendo que te gusta ser muy cochino, muy zarrapastroso y muy nauseabundo para que te tengamos lástima. Zarrapastroso pertenece a un grupo de palabras que tienen su origen en zarria, que son las salpicaduras de barro que se adhieren a la parte baja de la ropa. Zarria, a su vez, procede de luzquera char, que significa defectuoso, débil. Además de zarrapastroso, de zarria, proceden zarrapastra, que es el barro, el lodo. Zarrapastro, que significa persona andrajosa o desaseada. Zarrapastrón, que anda muy zarrapastroso. Zarrapastrosamente, con desaliño. Zarrioso, sucio o desaseado. Zarrapastreo y zarrapastrear, arrastrar los pies. Los sonidos de aquella zarria nos hacen recordar a las voces gallegas zurro, sudre, shurro, ludro, el líquido que desprende el estiércol de nuestras vacas, aunque no tenemos constancia de parentesco alguno entre ambos sustantivos. Buenas noches.